Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video Como ven ahí, ahí viene un tren Ahí se ve Es el metalero Si, es el metalero El metalero planchón llegando a estar en Churubusco Son las 2.05 de la tarde, apenas llegué Mírenlo, aquí está La 2.504 y la 2.503 Es con el metalero planchón Llegando a estar en Churubusco Con góndolas de TFM y KCM Si, el metalero llegando aquí a estar en Churubusco Aquí tenemos con puras góndolas Si va a estar largo, el metalero siempre viene muy largo Y apenas viene llegando aquí a Ternium Churubusco Y va súper despacio O sea, va hiper despacio el tren No habrá otro tren por allá que vaya muy despacio Porque va muy despacito El tren siempre agarra más velocidad Pero esta vez como que viene más lento Yo apenas me lo topé Va muy despacio Se me hace que o viene pesado O que pasa Pero creo que viene Creo que viene largo, pesado O no tiene tanta potencia Para que venga tan Tan despacito El tren Pero pues muy apenas Va caminando Pero si lo ve muy largo Muy despacio Y se me hace que viene muy largo El tren Estas góndolas están nuevas Aunque ya están un poco rayadas Sí Que el tren pasa Aquí estamos de nuevo Y aquí está todo el tren A ver Por ahí Creo que por ahí va la ayudadora Sí Por ahí la veo Sí, ya está cruzando el otro crucero Pues no está tan largo Sí está medio corto Está corto Pero se me hace que a lo mejor O no vienen funcionando las ayudadoras Y las líneas del tren Vienen arrastrando las ayudadoras Seguramente O Vendrá muy cargado O vendrá cargado Y por eso Pero ya veo Creo que ya veo las ayudadoras Las del final del tren Aquí con las Con góndolas de TFM Estas góndolas de TFM Son muy antiguas Aunque con el logo de TFM Sí, ahí viene ya la ayudadora Las ayudadoras Todavía le falta Aún le falta para llegar las ayudadoras Pero ya vienen Va muy despacio No sé por qué va tan despacio Y viene un poco más rápido Casi nunca va a esta velocidad O quién sabe Si a lo mejor Las máquinas no sean tan potentes A lo mejor nomás Una máquina esté funcionando O sea Que nomás la 2500 es 4 Y la 2500 está siendo arrastrada O qué Pero Ya se va a acabar el tren Aunque debería ir un poco más rápido No debería ir tan lento A tan baja velocidad Se ve corto Pero También debe ir más Más rápido Ahí veo ya la ayudadora Es una KCity Es una KCM O una KCity O son dos Ahorita voy a grabar Al metalero Cuando vaya entrando A tener un churubusco Yo apenas lo pude alcanzar Sí, ahí viene la ayudadora Creo que es una O serán dos Es una KCM Hasta donde puedo ver Por ahí se ve Creo que es una nada más O son dos Que no veo muy bien Pero ya viene aquí A la ayudadora cerca De cruce Creo que son dos Creo que viene en formación elefante O sea, no más una Creo que son dos Sí, creo que son dos Sí, son dos locomotoras O sea, ¿en tres? No, son dos Ya vi que son dos Creo que viene una S4400CW Sí, creo que sí Ah, no, son tres Sí, vienen tres Órale Sí, vienen tres locomotoras Y vienen en formación elefante Órale Viene una S4400CW Sí, vienen tres locomotoras Sí, vienen tres locomotoras El formación elefante Órale Miren las capitas Ahí está Ahí está Tres locomotoras Dos S70AC Y una S4400CW Y una S4400CW Bueno, saludos a todos amigos Nos vemos en el siguiente video Ahorita lo voy a grabar Cuando vaya A entrar en Noterium ¿ mentioned frั้itas экstestrales? Ahorita lo, que no va a grabar Ahorita lo missions Eresquez de otra